a este evento de entrega de apoyo económico a docentes participantes en el programa redes en el ciclo escolar dos mil doce dos mil trece. Preside el licenciado Fernando Ortega Pertez, gobernador constitucional del estado. La matizada María Eugenia Ávila. El ingeniero José Martín Parías Maldonado, secretario de educación. Hoy nos encontramos aquí no sólo para entregar un estímulo a los maestros, sino para reconocer la dedicación y entrega que imprimen quienes han decidido desempeñar una de las profesiones más gratificantes que como ser humano puede existir, el ser maestro. Tener las responsabilidades de muy temprana hora de impartir conocimientos en las escuelas ubicadas en el área rural es sin duda una actividad que merece todo nuestro respeto, reconocimiento y agradecimiento, ya que permite a nuestros niños desarrollar sus habilidades, actitudes y valores. del municipio de Candelaria, la modalidad primaria general recibe Julio César Silva Méndez. La educación demanda gran esfuerzo y dedicación por parte de todos los involucrados, principalmente de los maestros quienes se encuentran al frente de un grupo determinado interactuando directamente con los niños que lo integran, adaptándose a las características y necesidades de estos. Es motivo de grata satisfacción participar en un acto que premia y reconoce el elevado mérito de la función magisterial, particularmente de quienes como ustedes fungen como aliados fundamentales para la formación de las niñas y de los niños que habitan en localidades muy apartadas de nuestra geografía estatal y no en las mejores condiciones que desearíamos. No es una tarea fácil la labor educativa, demanda además de capacidad, mucha disciplina y talento creador. Me da muchísimo gusto como gobernador tener la oportunidad de poder desarrollar. Creo que no ha sido común el que tengamos un evento como este en el que el gobernador tenga la oportunidad de manera directa, de reconocerles su trabajo y su esfuerzo, pero también tener la oportunidad del gobernador de darles gracias por sus resultados. Yo sé muy bien y siempre lo he reconocido, siempre lo he expresado, que una de las carreras más hermosas que un ser humano puede elegir es precisamente la carrera magisterial.